de la tarde, estamos en Antioquia, tenemos noticias de este departamento. Desde hoy en Medellín, las motos pueden llevar parrilleros hombres, una decisión que preocupa a varios sectores por el posible aumento de la delincuencia. Andrés Noreña, ¿cuáles son las medidas, Andrés, que se van a adoptar, especialmente la administración municipal, para evitar que se incremente la criminalidad? Mabel, muy buenas tardes. Un plan de choque que incluye 139 operativos estructurales en los 34 puntos más calientes de la ciudad, además del control a parrillero a través de retenes y de requisas para también controlar el porte de armas. Todo esto por el fallo que tumbó la medida del parrillero vigente desde el 2002. La decisión del Tribunal de Antioquia señala que el decreto que imponía la restricción del parrillero a hombre no produjo los efectos que se esperaban y por eso lo tumbó. Ante la decisión judicial, las autoridades de Medellín anunciaron controles más estrictos a los motociclistas para evitar robos como estos realizados en moto. Vamos a realizar un total de 34 comandos situacionales. Un comando situacional consiste en intervenir un sector de la ciudad con toda la capacidad de la institucionalidad. Adicional a estos operativos, habrá un incremento considerable en el número de retenes. priorizar aquellos sitios que tenemos focalizados y que son críticos en el caso de estos delitos que se nos presentan. Sobre la decisión de permitir parrillero a hombre en las motos, hubo división de opiniones. Bien, porque muchos utilizan el medio de transporte para llegar a sus trabajos. Mal, pues ese es bien. Y mal porque aumentan mucho los robos. Con parrillero o san parrillero también se han visto esas cosas. Súper buena la medida para aquellas familias que tienen dos integrantes hombres y van en ella a trabajar. El decreto de la restricción regía en Medellín desde el 22 de noviembre del 2012. Hace un mes había sido renovado por 180 días más. Este es un fallo en segunda instancia por lo que no tiene ningún tipo de recurso y las autoridades con estas medidas esperan atacar sobre todo tres delitos. El hurto a vehículos, el homicidio y el hurto a personas. Más información desde la capital de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.